Bien, seguimos con los temas, con la temática. Vamos a dedicar un par de temas para tratar de comprender cuáles son las razones por la que han ido surgiendo numerosas sociedades secretas que actualmente, lo aceptemos o no, controlan todos los gobiernos del mundo, salvo algunas excepciones. Controlan toda la sociedad occidental y especialmente controlan todo el sistema financiero mundial. Todo este control se está manifestando a nivel mundial, lo estamos viendo a través de los conflictos de Ucrania, del Oriente Medio, el narcotráfico, también las guerrillas, el crimen organizado y un largo etcétera. Porque detrás de esto, hasta de los servicios secretos, está esta élite mundial, porque la élite controla todo. El crimen, las drogas, las guerrillas, lo controlan todo, todo. Subvencionan a la izquierda, subvencionan a la derecha, todo, todo está en manos de ellos. Pues bien, el tema al que nos vamos a dedicar hoy, con fecha de junio, 4 de junio del presente año 2024, tiene como objetivo buscar en los siglos pasados, en el pasado, en el pasado, el origen de las actuales sociedades secretas. Dentro de este contexto que vamos a desarrollar, se puede afirmar que la actual situación de clara decadencia cultural y espiritual de nuestra sociedad es el resultado de los cambios sociales originados a partir del siglo XIX y XX. Eso es cierto, pero también es cierto que toda esta decadencia en la que nos encontramos por la invasión de nuevas ideologías, la ideología de género, la transexualidad, la eutanasia, todo, todo esto es el resultado del enorme poder que tienen estas sociedades secretas. Las cuales han impuesto a la sociedad su ideología, ideología que va incluso en contra de la ley natural, como es eso de las 20 o 30 denominaciones sexuales que hay actualmente. Eso va en contra incluso de la ley natural, pero lo han impuesto o han conseguido imponerlo. Estos grupos de poder, los cuales están estructurados en ciertas sociedades como la masonería, corporaciones empresariales a nivel mundial y demás grupos, todos ellos se mueven y se organizan de forma paralela a cualquier gobierno o autoridad. O sea, el gobierno norteamericano, pues bueno, lo gobierna tal, pero aparte de ese gobierno hay un gobierno paralelo que es el que maneja Estados Unidos o el gobierno alemán o el italiano o el español. Independientemente del gobierno que haya, que la gente lo haya votado, independientemente de eso, hay un gobierno paralelo que es el que realmente gobierna. Entonces, independientemente de eso, si lo creamos o no, son los que realmente gobiernan y siguen gobernando actualmente la humanidad. Hablar de este tema es bastante complejo en cuanto que no pocos, al escuchar esto, te acusan de ser un conspiranoico. En cuanto que empiezas a decir verdades, en el momento en que dices verdades que molestan a muchos, la acusación es inmediata. Eres un conspiranoico. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien, esta estructura de poder que actualmente controla el mundo, por un lado no ha surgido de repente. Y por otro lado, esta estructura de poder que he dicho en otros temas que se mueven en la sombra, es decir, que nadie sabe quiénes son, porque no salen los medios de comunicación, nadie los controla. Esta estructura de poder ha sobrevivido a lo largo de los siglos a todo tipo de gobiernos. Sean reinos, que todavía hay países de reinos como España, Inglaterra, otros países que todavía siguen siendo reinos. Sean reinos, repúblicas, dictaduras, democracia o cualquier otro tipo de gobierno. Sobreviven a todos estos estilos políticos. Y no solo se han desarrollado a la sombra de cualquier tipo de gobierno, sino que han sobrevivido a catástrofes, han sobrevivido a masacres, han sobrevivido a todos tipos de gobierno que acabamos de mencionar. Y esto ha sucedido en todas las épocas de la historia. O sea, no es solamente nuestra sociedad. Estas estructuras sociales del poder secreto comenzaron a manifestarse especialmente a partir de la Edad Media. Sobre todo la Alta Edad Media, la Baja Edad Media. Ya en la Edad Media empezó a observarse estas estructuras de poder oculto. Pues bien, intentando comprender un poco todo este tema, toda esta trama, resulta que indagando en la documentación histórica, porque para saber estas cosas, estos datos, estos hechos, hay que indagar, hay que consultar documentos históricos. Sobre todo, en este proceso de investigación, en la documentación histórica, sobre todo, en lo que aparece en los textos bíblicos. Es la diferencia que con los textos bíblicos tienes acceso inmediato. En otro tipo de documentación tienes que recurrir a archivos, a centros, en fin. Y es mucho más complicado. Pues bien, uno encuentra información bastante interesante. Estoy hablando en el tema bíblico, en los textos bíblicos, lo que dicen en algunos libros bíblicos. Encuentras información bastante interesante sobre los orígenes de este tema. De cómo pudieron surgir ciertas sociedades secretas que sobrevivieron a los siglos y que a partir del siglo XVIII se han expansionado con un poder realmente impresionante. Pero dado que esta temática es bastante amplia, me veo obligado, bueno, obligado no, voy a tener que dedicarle dos clases. En este caso estaríamos en la primera parte. Bien, hablando entonces de este tema, pero desde un enfoque histórico, se encuentran datos muy interesantes durante el periodo histórico del imperio de Babilonia. Nos estamos refiriendo a la deportación del pueblo judío a Babilonia en el siglo VI. Estaríamos hablando entre los años 597, 510 aproximadamente. Durante el reinado de Nabucodonosor. En ese periodo nos encontramos con que entre el pueblo judío, en ese periodo de la historia, existía un grupo religioso conocido como los asideos. ¿Quiénes eran realmente este grupo religioso de los asideos? En realidad eran un partido religioso judío. Quienes decían de sí mismos que eran los santos, los piadosos, o dicho de otra forma, eran los que mantenían la legislación de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Y esta normativa lo mantenían contra la influencia de las costumbres griegas. Esta influencia de la cultura griega ya se manifestaba entre los propios judíos. Estamos hablando del siglo IV o V. Ya en ese periodo había una influencia de la cultura griega. Conoció también como la influencia helénica. Helén, gracia. Entonces, de manera que, pasado un tiempo, esta influencia de la cultura griega en la psicología y en la mentalidad judía había influido ya bastante. De manera que acabó convirtiéndose en un problema para Israel siglos más tarde, durante la época de los hermanos macabeos. Los macabeos estamos hablando del año 200, 150, aproximadamente, antes de Cristo. Pues bien, durante este periodo histórico que comprende la deportación del pueblo judío a Babilonia, durante ese periodo, que ya estaban deportados, la mayor parte del pueblo judío habían sido deportados a Babilonia, entonces se vio la necesidad de reconstruir el culto, la liturgia y el conocimiento de la ley. ¿Para qué? Para adoctrinar al pueblo. Y esa necesidad de formar al pueblo judío era parte. Esa necesidad de formar religiosamente al pueblo, al pueblo judío, era parte de la labor de este grupo religioso de los asidios. Esa era su misión. ¿Cuál era su misión? Evitar, evitar que el pueblo judío abandonara la fe que tenían, contaminada por la influencia cultural. Y eso por la influencia cultural de los dioses paganos. Y eso lo estamos viendo hoy. Cómo surge un cantante, una persona muy influyente en los medios de comunicación, y ves que al cabo de medio año, un año, se ha impuesto la cultura de ese cantante casi en todo el mundo. Pues esto ha sucedido siempre, solamente que entonces era mucho más lento. Entonces, ¿a qué se debía esa necesidad de reconstruir el culto, que sería la liturgia y la ley entre el pueblo judío? ¿A qué se debía esa necesidad? Entonces, si hablamos del culto, estamos hablando de dos pilares esenciales, que son la liturgia y la ley. Para que veamos la importancia, porque decimos, bueno, sí, bien, la liturgia, claro, bueno, el cura, o los sacerotes, obispos, tienen que salir más o menos vestidos así. Bueno, tampoco pasa nada, porque se modifica un poco. No. Vamos a ver. Yo recuerdo una anécdota en este tema, para que veamos la importancia que tiene la liturgia. Recuerdo una anécdota a un paréntesis en el tema. Recuerdo una anécdota de Papa Benedicto XVI, que en un momento dado alguien le preguntó, oiga, santidad, ¿cuál sería la razón por la que la Iglesia podría hundirse o de alguna manera casi desaparecer? Y Benedicto dijo, dio una respuesta muy simple, muy simple, que se entiende a la perfección. Dice, todo va a depender todo va a depender de cómo tratemos la liturgia. Entonces, fijaros cómo ya en ese periodo, estos sacidios se dieron cuenta de la importancia de proteger la liturgia y la ley. Pues bien, siguiendo la temática, en cuanto que el objetivo trataba de no olvidar la palabra de Dios escrita en los textos bíblicos. Ese era el objetivo, que no se olvidaran del tema. Ahora bien, el problema consistía en que ya una vez que regresaron de la deportación, porque la deportación de Babilonia duró 70 años, y una vez que regresan a Israel, el pueblo judío había no olvidado su lengua materna, que era el hebreo. Ya nadie hablaba, casi nadie hablaba el hebreo, porque todos hablaban la lengua que habían aprendido en Babilonia. ¿Cuál era? El idioma caldeo. Todos hablaban caldeo. Luego ya nadie entendía lo que estaba escrito en los textos bíblicos. Dicho de otra forma, no entendían los textos bíblicos que estaban escritos en hebreo, como he dicho antes. Pues bien, esa era la misión de los sacideos, que era reconstruir el culto, la liturgia y la ley, y regresar de nuevo a la ley y a los profetas. En fin, estamos viendo, aquí lo que estamos haciendo es un poquito de historia, para ver cómo fueron surgiendo ciertas sociedades que después se convirtieron en sociedades secretas. Pues bien, es aquí donde viene lo más interesante. Resulta que pasado un tiempo, de esta secta, porque era una secta pequeña, de los asideos, fue surgiendo un nuevo grupo religioso. Adivinemos qué grupo religioso era. Los escribas y los fariseos. Dicho de otra forma, la secta de los escribas y los fariseos surgió como consecuencia de la transformación de esta secta de los asideos durante la deportación del pueblo judío en Babilonia. Y todos, yo creo que muchos conocemos, a través del Evangelio, el sentido negativo que tuvieron los escribas y los fariseos. Pero al principio, al principio, cuando surgió como consecuencia de la transformación de la secta de los asideos, al principio, cuando empezaron a surgir los escribas y los fariseos, fueron realmente muy buenos. Hicieron un trabajo muy, muy positivo. ¿En qué sentido? Que ayudaron, ayudaron a formar la mentalidad del pueblo judío en defensa del culto, en defensa de los textos que estaban escritos en hebreo. Por lo tanto, al principio, la mala forma que tiene los escribas y los fariseos, los enfrentamientos tremendos que tuvo con Cristo, pues en un principio, en esa época ya de Cristo, ya estaban, ya eran una auténtica secta. Pero en un principio, la labor que hicieron fue realmente muy, muy positiva. Sin embargo, este grupo nuevo religioso de los escribas y los fariseos, ya desde el principio, desde el principio, tenían ciertas características de naturaleza político y religiosa, cuya misión, ¿en qué se centraba? Pues se centraba en imponer un rígido código moral entre el pueblo judío. Y también mantener una intransigencia, porque en un principio mantenían ya una intransigencia que se manifestó mucho más radicalizada en la época de Cristo, respecto al cumplimiento de la ley mosaica y la ley de los profetas. Y al decir la ley mosaica, porque, claro, la ley mosaica, muchos no conocéis este tema. Nos estamos refiriendo, me estoy refiriendo a los diez mandamientos que de niño a todos nos enseñaban en la catequesis. Se enseñó, hoy ya no se enseña nada. Entonces, la ley mosaica es enseñar los diez mandamientos de la ley de Dios que nos legó al cristianismo a través de la revelación de Moisés en el monte de Sinaí. Bien, esta rigidez, esta intransigencia en la aplicación de la ley y en la interpretación de los textos escritos, con el paso del tiempo, llegó a convertirse, los llegó a convertirse en una secta religiosa. Y en la época de Cristo ya no era una secta religiosa, era una secta religiosa y política. Pues bien, esta nueva secta religiosa formada por esquivas y fariseos, vieron entonces, vieron la necesidad de apoyar también un espíritu de independencia política de Israel respecto a los otros pueblos que le rodeaban. ¿Cuál era el objetivo? Se trataba de evitar que las costumbres de la fe judía evitar que se contaminara con costumbres y dioses paganos. Sobre todo por parte de los helenistas, de los griegos. Porque la cultura helenista es de origen griego. Bien, unos siglos más tarde, hacia mediados del siglo II a.C., por orden de Antíoco Epifanes, que es el que llevó a cabo la conocida profanación del Templo de Jerusalén, por orden de Antíoco Epifanes se inició una persecución contra todos aquellos que se negaban a aceptar la cultura griega. Por cierto, en este periodo histórico del siglo II, la época durante los Macabeos, apareció igualmente otro grupo religioso muy interesante, como es el de los Esenios. Y menciono esto para no confundirnos con los Asideos, que es de quien estamos hablando en este tema. Los Esenios surgieron varios siglos después, hacia el siglo II, en la época de los Macabeos. Y la característica religiosa de este movimiento religioso de los Esenios, podríamos compararlo con lo que hoy conocemos los anacoretas que vivían en el desierto en los primeros siglos cuando fue surgiendo el cristianismo. Pues bien, siguiendo con este comentario sobre los Esenios, hay quienes han afirmado que Cristo estuvo con este grupo religioso. Bueno, no es correcto del todo. Es cierto que los conoció, porque eran conocidos en Israel en esa época. Es verdad que los conoció y mantuvo contacto con ellos, pero eso no quiere decir que perteneció a este movimiento religioso. Vivían retirados en el desierto, en las proximidades del Mar Muerto, en la zona conocida como Qumran. Y en el siglo pasado, hace unos 100 años más o menos, se encontraron los manuscritos que confirmaron numerosos documentos bíblicos. Bueno, 100 años, no, no tanto. Esto se encontró en la década de los años 50. De manera que no, no llega ni con mucho al siglo. Y eran pocos, era un grupo religioso más bien pequeño. Bien, sigamos con el tema. Los escribas y los fariseos, como he citado antes, que surgieron de la transformación de la secta de los asideos, ya desde el principio, su labor fue necesaria para el pueblo judío. Sin embargo, con el paso del tiempo acabaron convirtiéndose en una secta política más que religiosa, llegando a controlar todos los estamentos, todos los estamentos de la vida social y religiosa de Israel. Este control fue de tal naturaleza que no solo acabaron deformando la ley mosaica, es decir, la ley divina de los diez mandamientos, no solo la deformaron, la cambiaron, sino que la ley de los diez mandamientos anularon, anularon la ley divina y acabaron imponiendo, a cambio de la ley divina, acabaron imponiendo 622 normas y esas normas las tenía que cumplir todo el mundo. El sábado no puedes caminar tanto, al día tienes que lavarte diez o veinte veces las manos, pero unas normativas que era imposible, imposible de cumplir. Entonces, ya esta secta comienza a deformar la ley y de ahí procede el ataque durísimo de Cristo contra esta gente. Porque llega a decir, hay un momento en que después se le lee un poco las palabras de Cristo. Con el paso del tiempo, este era el panorama social, político y religioso que habían impuesto los esquivas y fariseos en la sociedad judía. Fijaros que lo que aquí estamos viendo es la derivación de cómo una secta religiosa, los asideos, la asume otro grupo religioso y va transformando ya, ya no solo religioso, sino que también tiene un contenido político. Y de ahí se va pasando a lo que conocemos como sociedades cerradas, sociedad secreta. Bien, en ese ambiente social y religioso con el que se encuentra Cristo cuando aparece en el escenario de Israel, ya en el Evangelio leemos los duros enfrentamientos que tuvo con esta secta religiosa. En síntesis, lo que viene a recordarlos a los esquivas, lo que Cristo viene a recordarles a los esquivas y fariseos, consistía en que se debía regresar a la pureza de la ley de Dios, no a las normas que ellos habían impuesto, que como he dicho eran 622 normas, es que es imposible, pero bueno, pero en realidad eso era lo que realmente había. Cuando estos hechos históricos suceden, el control político y religioso de los esquivas y fariseos ya era absoluto, total. Y este control se efectuaba a través de las actividades del templo de Jerusalén. Este panorama social y religiosamente viciado nos permite comprender por qué razón a Cristo no le fue nada fácil o no le fue posible mantener una relación normal, vamos a decirlo así, con la clase dirigente judía, porque toda ella estaba controlada por esquivas y fariseos, todo lo que era en el mundo judío, todo estaba controlado por ellos. Dicho de otra forma, cuando Cristo se enfrenta a ellos ya se habían convertido en un poder político prácticamente infranqueable, no era posible ya luchar contra ellos porque controlaban sobre todo la economía, debido a que el templo de Jerusalén se había convertido en la zona de la llegada de las caravanas de las distintas partes, cambios de moneda y todo este tema. Este hecho queda confirmado cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 23, y dice, en la cátedra de Moisés, o sea, lo dice Cristo, lo dice como un reproche, ¿no? En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, ellos ponen pesadas cargas en los hombros de las personas, pero no están dispuestos a mover un dedo ni para empujar ni para ayudar a nadie. bien, en este pasaje del Evangelio que acabo de leer, Cristo viene a confirmar que los escribas y fariseos ya se habían convertido en un grupo muy poderoso que controla a los demás y lo llevan a cabo a través de manipulando la fe religiosa. ¿Y qué hacen? Pues utilizar para ello el poder del templo, el prestigio del templo, del templo de Jerusalén. Este control, este control de los demás a través de la autoridad del templo, pero en base a un sentimiento religioso con una fuerte influencia política, fue una de las claves que llevaron a la división de la sociedad judía y esta división de la sociedad judía comenzó a manifestarse a partir de la muerte de Cristo. Estamos hablando de la actitud que mantuvo el pueblo judío respecto a la figura de Cristo, en cuanto que sabemos que el proceso de su juicio en muerte provocó la división social. Es decir, para poder comprender mejor todo esto, conviene matizar que Cristo nació dentro de un contexto social, geográfico y político que conocemos como Israel. Y su vida, toda su vida pública, se desarrolló dentro de este ambiente social y religioso marcado por el judaísmo. Ahora bien, en el momento en que se produce su arresto por orden de las autoridades religiosas del templo, el pueblo judío ya estaba dividido. Pero conviene aclarar que esta división social ya era visible desde el momento de su nacimiento, así como durante el periodo de su vida pública, incluyendo el proceso de muerte y resurrección. Y por cierto, por cierto, estos hechos, a pesar de que han pasado ya unos dos mil años, lo aceptemos o no, fueron la causa real de la división del pueblo judío, hasta el punto de que actualmente esa división sigue manteniéndose y muy dura todavía. Porque claro, a un judío no le hables de Cristo, porque igual te parte la cabeza. Bien, esta división de la sociedad judía estaba formada por principalmente dos estamentos sociales que componían la base de lo que era entonces el mundo judío. por un lado había un estamento social numeroso, muy numerosa, que eran las personas que escucharon personalmente al maestro y lo amaban, lo apreciaban y lo seguían. Pero había otro grupo muy poco numeroso, pero muy poderoso, que es la clave de lo que estamos hablando en este tema. Bien, este estamento social era, este último que estaba compuesto por poca gente, era quien controlaba todos los aspectos de la sociedad judía y fueron quienes odiaban realmente al maestro. Su poder y autoridad estaba centrado en el templo y no solo odiaron al maestro sino que se negaron a querer porque es que claro, aquí estamos hablando ya no solo de que tenía el poder político religioso sino se intenta desentrañar también las causas de ese odio a pesar de todas las evidencias porque la casta sacerotal escribas y fariseos y también saduceos tuvieron todas las evidencias todas las pruebas de quién era realmente el verdadero mesías respecto a cristo y es aquí donde está la clave del tema es decir para que nos entendamos esta secta de los escribas y fariseos junto con los sacerdotes del templo reconocieron entre ellos mismos lo reconocían que cristo era la verdad que él era la verdad pero y aquí está el pero porque siempre hay un pero que es la clave de todo pero no les interesaba reconocer la realidad de los hechos entonces este asunto es tan desconcertante que los escribas y fariseos unidos a los sacerdotes del templo no necesitaron creer en la resurrección porque hoy actualmente mucha gente no cree en eso bien de acuerdo pero es que ellos es que escribas y fariseos y en todo el templo la clase social alta de jerusalén no necesitaron creer en la resurrección porque porque ellos fueron testigos ellos estuvieron presente lo vieron lo palparon no voy a decir que lo tocaron pero fueron testigos fueron testigos de todo ese acontecimiento por lo tanto ellos no necesitaban creer en la resurrección y esto se convirtió en un problema entonces esta secta de escribas y fariseos se habían convertido en un grupo con mucho poder pero se dieron cuenta que no podían hacer nada frente al enorme poder que Cristo había manifestado en su en la resurrección ellos tenían el poder la plata el dinero lo controlaban todo controlaban la gente la sociedad tenían mucho poder sí sí por supuesto que iban a ser fariseos sacerdotes tenían mucho poder pero se dieron cuenta que frente al poder de Cristo no tenían nada 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 que hacer y que sucedió que esto que esto les llenó de miedo tenían mucho miedo y tenían miedo por las consecuencias que tendría todo esto en el futuro y esta es una de las razones por las cuales compraron al guardia compraron a los oficiales romanos y compraron a todo el mundo haciendo creer a la multitud que el Mesías no había resucitado y que su cuerpo había sido sustraído por los propios discípulos fijaros como aquí aquí nos encontramos ya al control de cómo a través de un suceso que tiene que contarse a todo se tiene que relatar en los textos pero se deforma porque quien está arriba en el poder no le interesa que se sepa la verdad y aquí está el principio de lo que es lo que es el control de las sociedades secretas de esta forma comprando a todos los testigos con mucho dinero porque el templo tenía muchísimo dinero para comprar a quien quisiera compraron a todos los testigos con mucho dinero anulando y anularon las posibilidades de que creyeran de que Cristo era hijo de Dios sino que mira hicieron creer de que todo era una estafa que lo habían montado aquí esa panda de locos que seguían al tipo ese y nada más así que tranquilidad que allí paz y aquí todo gloria pues bien este estamento social muy poderoso formado por escribas y fariseos que eran eran los que realmente odiaban al maestro y fueron la clave de todo lo que estaba por suceder con el paso de los siglos es decir que esta especie de conjura porque esto fue una auténtica conjura para esconder la verdad fue el origen de lo que actualmente conocemos como sociedades secretas aquí empezaron en ese momento empieza se confirma se funda ya la primera sociedad secreta pero claro está este análisis social que hemos hecho de los acontecimientos previos antes y posteriores a la muerte de cristo nos surge una pregunta ¿no? en qué sentido estos acontecimientos de antes y posteriores a la muerte de cristo en qué sentido han condicionado gran parte de la política mundial que actualmente estamos viendo porque podríamos decir bien de acuerdo pero eso sucedió hace dos mil años ¿qué tiene que ver esto con la política actual? es buena pregunta bien entonces este tema es muy amplio explicarlo en tres o cuatro minutos no, no conviene porque no nos vamos a enterar es un tema amplio y es la razón por la que lo vamos a dejar para otro tema y entonces a la cual vamos a dedicar en esta segunda parte que nos va a permitir vamos a desarrollar cómo se formaron lo que actualmente conocemos como sociedad secreta porque sí las sociedades secretas se desarrollan se expansionan mucho a partir del siglo XVIII 1700 y pico que coincide más o menos con la época de la revolución francesa y la independencia de Estados Unidos más o menos coincide un periodo de gran expansión pero es que los orígenes no pertenecen al siglo XVIII son muy anteriores y eso es lo que estamos viendo este es el principio de la fundación de la sociedad secreta por quien fue fundado o por quien lo inició el miedo que tuvieron los esquivas y fariseos por las consecuencias que iba a tener en el futuro la resurrección de Cristo y todo su programa entonces estas sociedades secretas que actualmente controlan todo controlan los mecanismos de poder del mundo controlan los gobiernos controlan todos los medios de comunicación controlan todo el sistema financiero mundial controlan el deporte la moda controlan la alimentación la medicina lo controlan todo literalmente todo y controlan incluso todas las iglesias por supuesto iglesias evangélicas previstariana luterana maronilla todo lo controlan todo incluido incluido controlan a la misma iglesia católica porque la iglesia católica actual año 2024 está totalmente controlada por estas logias masónicas sociedades secretas llamémoslo como queramos entonces estas sociedades secretas comenzaron a desarrollarse a partir de hechos posteriores a la muerte de Cristo pero que a partir de la edad media es cuando realmente comienza a ser verdaderamente poderosa bien lo que hemos visto en este tema breve lo hemos hecho un poco de corrido pues lo que hemos visto es remontándonos a la época de la de la deportación judía de Babilonia que fueron a Babilonia había un pequeño grupo de una secta religiosa de los asideos y de la transformación de esa secta surgió surgió las que iba a decir los fariseos que serían los que realmente comienzan este sentido político de las sociedades secretas entonces lo dejamos para el siguiente tema que lo titularemos porque en realidad el título del siguiente es el pacto secreto y hemos dicho que lo controlan todo la moda alimentación el deporte el fútbol lo controlan todo ¿quiénes? los judíos roiga profesor usted está de broma que no que lo controlan todo por eso por eso estamos tratando este tema como la como la vida y la muerte de Cristo llevó a esta gente a crear las sociedades secretas ¿para qué? para tratar de eliminar el legado el legado el legado profético y apostólico de Cristo y la situación política mundial la guerra ucrania la guerra del oriente medio los conflictos de áfrica los conflictos de América del sur todo el poder toda la corrupción que hay la influencia cómo están cambiando los gobiernos socialistas comunistas todo 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 lo manejan ellos todo hay algunos que piensan que exagero que no que no exagero nada esta es la razón por la cual estamos tratando estos temas bien lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente tema en un par de días un abrazo a todos un abrazo